Guadalupe Vega, mentiroso Manelik, ayer dijo el presidente que no se ha terminado el huachicol. No, exacto, dijo que se ha reducido un 94%. Esa es la mentira. Ajá. Sin duda. Nos habla muy, pero muy molesto, Alfredo Morales Vázquez, desde la Gustavo Amadero, 44 años. Excepto las telefonistas, todos los del equipo de Manelik son unos puercos maiceados. Solo hablan mal de Obrador. Todo les parece mal. A ver, ¿cómo no hablaron así de los gobiernos anteriores? Oiga, no se enoje. Nos cansamos de hablar así de los gobiernos anteriores. Sí, ahí están los videos. No se preocupe. Sí, claro que sí. Pero no se enoje tanto, claro. Que se enoje. Quiere decir que el mensaje está pasando. Que a fuerzas estamos obligando a hacerlos pensar. Pensar. Pero hasta hablamos. Que se enoje. Está bien. Bien de AMLO. Yo dije que me pareció buenísimo que dijera, aquí está la ayuda a Cuba, lo que necesiten. Y yo hasta grité, ¡viva AMLO! ¡Viva! Mario Ponce. De los árboles que dicen que se cortaron donde corre el Tren Maya, mencionaron que son 10 millones. ¡Pura mentira! Por ahí corría el tren que construyó Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no construyó ningún tren en la península de Yucatán. No inventé. Fue Miguel Alemán Valdés quien construyó el ferrocarril del sureste. Y en efecto, en algunos tramos sí se utiliza ese derecho de vía, pero en otros no. Pero, obviamente, el ferrocarril del sureste solo conectaba con el sistema de ferrocarriles de Yucatán. Pero no llegaba a Cancún, ni a Playa del Carmen, porque eran zonas totalmente inexploradas. Entonces, todo este trayecto por el norte de la península, por la parte más norteña de la península, es nueva. Es un ferrocarril nuevo. Y sí, el derecho de vía es bastante amplio. Se ha visto, se ven las fotos. Y sí, hay una gran boda de árboles de la zona. Pero esos árboles, hay que insistir, no son árboles de selva. Los árboles de selva tienen 20, 30 metros de altura. Estos no llegan ni a 10, 15 metros. Es como mezquital. De Internet. Aprovechen el tiempo con Mario y Alejandro. No lo desperdicien con los otros tres. Pues está tan bien que ellos quieran participar, si no les nace. Alberto Ibarra, este gobierno ya llegó. Sigue y seguirá por lo menos seis años más. ¿No sería mejor, ya estando adentro, unirnos y apoyar? Esto no quitaría el derecho de cada uno de opinar y sugerir. No, yo no tengo ningún problema con que siga o no. Lo que necesito es que se haga caso de las protestas, de las críticas y de que no se hagan más barbaridades. Claro, señalamos los aciertos y en un momento dado podemos también señalar los desaciertos. Pero sobre todo es en esas contradicciones, por no decir mentiras, en las cuales con mucha frecuencia el gobierno actual cae. Y nos ofrece esas declaraciones pensando que somos un tanto cuanto lentos para ver y saber que nos están mintiendo. No, señalamos y con mucho gusto cuando hay un beneficio para el pueblo. Pero cuando no es así, la responsabilidad de cualquier persona es señalar que nos están mintiendo. Tan fácil como eso. Elizabeth Medina, no lean esos mensajes cargados de tanto coraje. Nos ofenden a los que amamos y escuchamos este programa. No, hombre, ¿por qué se ofende usted? Varias cosas hay que, habría que entender. Primero, no todos tienen por qué estar de acuerdo con nosotros y qué bueno que no lo están. De eso se trata. Y por lo mismo, pues también estar abiertos a los que no piensan como nosotros. Y sobre todo, decía Andora, si no lo sueltan, revientan. Y claro, además hay que recordar que este es un foro para establecer eso, la comunicación. Qué bueno que no estén de acuerdo con nosotros. A mí lo que me causa un poquito de inconformidad es que no nos dicen por qué. Ya sé, no somos monedita de oro, pero finalmente argumentar es una forma de defender tus creencias, sustentar lo que estás diciendo. Pero bueno, el rencor puede ser gratuito. Sí, sin motivo. Pero por lo menos ya liberaron eso. Que de otra manera se hubieran ido a pelear a la calle con el de que vende la fruta, con la pareja. Pues ya. Sí, los niños, sí. Sí, 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 está bien. Bueno, que es con nosotros. Y de vez en cuando alguno sí expone un argumento y ahí se pone interesante la cosa. Pero la mayor parte no encuentran. No encuentran argumentos. Faltan. Sí, faltarían esos argumentos que además ya te dejan sin la posibilidad más que de dar la razón. Vale.